Buen momento para no sufrir, para ganar en confianza, para ponerse en modo Copa Libertadores de América, para tener todo lindo como pinta la vida, como tiene que ser. Aquí hay tiro libre que le corresponde al Tigre, es directo, pero son casi 45 metros que delimitan ese sector. Arriba el balonazo, Ursino, gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Strongets! ¡Vuelvelo a cantar! No importa las veces que tengas que decir cosas, o armarte de valor simplemente para liderar ese Tigre que tienes dentro, ese corazón atirado, señoras y señores, Tigre Strongets, Ursino, la pelota estaba bien trazada, las líneas del Gualdinegro, hoy como astrología, los planetas se unen para que Ursino se eleva encima de todos y mande a guardar esa luna ahí adentro, dentro del arco de estudiantes, en el arco que hace frío, señoras y señores, recién en el minuto 16 lo hizo Ursino, anótalo y disfrutalo de una manera especial, Copa Libertadores de América va ganando Tigre Strongets, comienza a ganar Tigre Strongets, está ganando 1-0, Ursino lo hizo, Tigre Strongets 1, estudiantes, estudiantes 0.